No quiero pensar mal, repito, pero esto me parece que son cenizas, no creo que sea otra cosa. Esa parte que vieron abajo es todo agua. Según me comentaba un cuidador, suele pasar que en esta zona se inunda mucho por las napas de la tierra. Tengo una gran duda, y es saber si hay parte de cenizas acá. Tengo una gran duda, y es saber si hay parte de cenizas acá. Porque acá hay un nicho con huesos. Perdón, un nicho. Una caja con huesos. Esta es otra galería. Se ve que tiene gente que falleció hace mucho tiempo. Tuve que cortar hace un momento. Vino otro cuidador, paso por acá. Se acaba de ir afuera igual. Esto que les estaba mostrando, de aquel lado. Y lo mismo, cajones. Con ceniza. Pero acá está todo vacío. No quiero pensar mal, pero posiblemente sean cenizas. Es como la es mía diciendo. Parece como si estuviera totalmente en una galería totalmente abandonada. Y no es así. Si no estaría cerrado, pero... Pero es increíble el abandono. Que tiene mucho de estos nichos. Se me trabo la lengua por un momento. Es increíble, pero... Pero es lo que hay. En el primer piso de acá. O sea, el subsuelo. De este sector. De esta galería. Vi una manguera. Que le están pasando agua. No sé por qué razón. Y voy a ir a preguntar al cuidador. Si me podía pasar el dato. Sin problema alguno. Mucho vidrio roto. Como que estoy viendo. Mucho. Seguramente mucha gente viene a robar. O algo de eso. Conoc suffice. Todavía la noche. Todavía la nuit. De ayer está enBRN. De ayer está enBRN. La noche de gira a la noche. Conocido de la noche. La noche. De ayer está en elanganron. De ayer está en el avión. Es increíble, seguramente habrán querido apagar algo esas cosas, que hay unos huesos fémur. Por momentos parece que está cuidado y por otros momentos parece que está totalmente abandonado el lugar. Como pueden escuchar, abajo están los cuidadores, en el lugar. Bueno amigos, ya recorrí todo el sector de arriba, voy a ir abajo, voy a preguntar qué está pasando ahí y ahora les paso el dato. De todas formas, es increíble, como les digo, la cantidad de pides y afrotos que hay en los nichos, seguramente por robo o equis cosas. Y eso de las cenizas me sorprendió mucho. No quiero pensar mal, repito, pero esto me parece que son cenizas. No creo que sea otra cosa. O sea, de un lado las hay, del otro lado no hay nada. Es medio sospechoso. Me gustaría que en los comentarios me dejaran qué piensan ustedes. Ahora sí amigos, voy a cortar acá. Voy a bajar las escaleras y a preguntar lo que les venía diciendo. Y voy a seguir recorriendo. Esa parte que vieron abajo es todo agua. Según me he comentado con cuidador, suele pasar que en esta zona se inunda mucho por las napas de la tierra. Nada, ese fue el primer piso de este lugar. Estoy hablando un poco más bajo y buscando la forma de mostrarles a ustedes porque recién entré a un panteón policial y no me dijeron nada, pero me dijeron que no podía hacer caso o que nada. Solo eso. Así es. Por lo tanto, no hay miedo. No hay miedo. Pero esto, no hay miedo. No hay miedo. El primer piso de esto es que no me dijeron que no se híen. No hay miedo. Esta sería otra galería que estoy recorriendo. Gracias por ver el video. Muchas de estas galerías normalmente se suele haber bastante abandono. Justo en estas zonas, por ejemplo. Esta es muy reciente, obviamente. No quiero grabarlo, sinceramente. Muchos nichos vacíos, en definitiva. 1984. Sinceramente, me gustaría encontrar de esas asociaciones abandonadas. Como suelo mostrar, la galería está totalmente abandonada. Seguramente las hay. Esa puerta no sé por qué está pegada. Seguramente las hay, pero... Como voy recorriendo a poco, quizás en algún momento encuentre alguna. Así que, nada. Como les decía, el primer suelo de esta galería está totalmente inundado. Seguramente van a hacer lo mismo que estaban haciendo en la otra. Poner una manguera y filtrar el agua para arreglarlo. Nada, amigos. Otra galería más que peino. Mostrándoles... Vidrio roto. Colocito malo. Tal vez fighting. ¡Gracias!